El telescopio James Webb acaba de revelar algo que podría cambiarlo todo. En Próxima B, un planeta rocoso a sólo cuatro años luz de distancia, se han detectado misteriosas luces parpadeantes. ¿Qué significan estas luces? ¿Estamos frente a una señal de vida extraterrestre o es simplemente un fenómeno que aún no comprendemos? Próxima B no es un planeta cualquiera, es un mundo que orbita alrededor de Próxima Centauri, una estrella enana roja conocida por sus poderosos destellos de radiación. Este descubrimiento plantea preguntas que podrían redefinir nuestra comprensión del universo. ¿Estamos solos en este vasto cosmos? ¿O estas luces son una invitación a mirar más de cerca? Próxima B es un planeta con características únicas. Al estar tan cerca de su estrella, Próxima Centauri, una enana roja, sufre una situación conocida como acoplamiento gravitacional. Esto significa que una cara del planeta siempre está expuesta a la luz de su estrella, mientras que la otra permanece en oscuridad eterna. Esta configuración genera dos mundos en uno, un lado abrazador y otro congelado. Sin embargo, en la región donde ambos lados se encuentran, conocida como la línea del terminador, podría haber condiciones favorables para la vida, si es que Próxima B tiene una atmósfera capaz de equilibrar las temperaturas. Los datos del James Webb sugieren la posible presencia de elementos como agua, metano y oxígeno en la atmósfera, pero aún no se ha confirmado. ¿Podría esta atmósfera ser lo suficientemente robusta como para proteger cualquier forma de vida de los intensos destellos de radiación de su estrella madre? El descubrimiento más emocionante son las luces detectadas en la superficie de Próxima B. Estas luces no parecen ser aleatorias. Su patrón es demasiado preciso para ignorarlo. ¿Podrían ser un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O son indicios de una civilización avanzada que ha encontrado formas de aprovechar la energía de su estrella? Algunos científicos especulan que estas luces podrían ser el equivalente a las luces de la ciudad que se ven en la Tierra desde el espacio. Si esto es cierto, estaríamos frente a la primera evidencia directa de una civilización extraterrestre utilizando tecnología avanzada. Por otro lado, estas luces podrían ser causadas por fenómenos naturales desconocidos, como reacciones químicas en la superficie o actividad volcánica intensa. Pero si hay algo que sabemos, es que el universo siempre tiene sorpresas para quienes se atreven a explorarlo. Vivir en Próxima B no sería fácil. Próxima Centauri, su estrella madre, es una enana roja conocida por sus potentes llamaradas de radiación. Estas llamaradas pueden ser tan intensas que podrían destruir la atmósfera de un planeta y hacerlo completamente inhabitable. Sin embargo, algunos científicos creen que la vida podría haber encontrado formas de adaptarse. Organismos subterráneos o protegidos por capas de hielo podrían estar resguardados de las condiciones más extremas, sobreviviendo en entornos que desafían nuestra comprensión de lo que es habitable. En nuestro propio planeta encontramos vida en lugares impensables, en pozos hidrotermales, en lagos ácidos y en el hielo antártico. ¿Por qué no podría existir algo similar en Próxima B? Quizás estas luces sean una señal de que la vida puede prosperar incluso en los entornos más inhóspitos. El James Webb es solo el comienzo. Próximos telescopios como el Extremo Large Telescope, ELT, y el Avitable Exoplanet Observatory, APC-X, prometen llevar nuestra exploración a un nivel completamente nuevo. Estas herramientas podrán bloquear el brillo de las estrellas para obtener imágenes directas de planetas como Próxima B. Además, proyectos como Vrithrauk y Starshop están desarrollando pequeñas sondas impulsadas por velas láser, capaces de alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Estas sondas podrían llegar a Próxima B en unas pocas décadas, enviando imágenes y datos que revolucionarían nuestra comprensión del universo. Con cada avance, nos acercamos más a responder la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Estamos solos? Y si estas luces son lo que creemos que podrían ser, entonces la respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. El descubrimiento de las luces en Próxima B no solo es emocionante, sino también revolucionario desde un punto de vista científico. Si estas señales resultan ser artificiales, estaríamos frente a la primera evidencia concreta de vida inteligente fuera de la Tierra. Esto abriría nuevas preguntas. ¿Cómo se originaron? ¿Qué nivel de tecnología han alcanzado? ¿Y cómo han sobrevivido en un entorno tan hostil? Además, este descubrimiento redefine nuestras ideas sobre las zonas habitables. Siempre hemos creído que la vida necesita una atmósfera estable y un clima templado. Pero si existe en Próxima B, tal vez estamos subestimando la capacidad de adaptación de la vida. Este descubrimiento también abre la puerta a investigar sistemas estelares similares. Si encontramos indicios de vida en Próxima B, ¿qué podríamos descubrir en planetas como LHS 1140b o TRAPPIST-1e? El cosmos podría estar más vivo de lo que jamás imaginamos. Las implicaciones del descubrimiento han trascendido la comunidad científica, generando reacciones en todo el mundo, desde teorías conspirativas en redes sociales, hasta debates filosóficos en las universidades más prestigiosas. Todos tienen una opinión sobre lo que estas luces podrían significar. Algunos líderes han llamado a la cautela, sugiriendo que se analicen cuidadosamente los datos antes de sacar conclusiones apresuradas. Otros ven esto como un momento de esperanza, una señal de que no estamos solos y que podríamos aprender de civilizaciones más avanzadas. El público también ha mostrado un interés renovado en la exploración espacial, pidiendo a sus gobiernos que inviertan más en tecnología para desentrañar estos misterios. Este descubrimiento ha despertado la curiosidad global como pocas veces se ha visto. Si estas luces son artificiales, la siguiente pregunta lógica es, ¿podríamos comunicarnos con quién o lo que sea que las haya creado? Proyectos como el CETI han estado buscando señales de radio desde sistemas como Próxima Centauri durante décadas, pero hasta ahora no han encontrado nada concluyente. Los científicos sugieren que podríamos intentar enviar señales hacia Próxima B utilizando radiotelescopios de alta potencia. Sin embargo, esto plantea dilemas éticos. ¿Es prudente revelar nuestra presencia? ¿Qué pasaría si la civilización en Próxima B no es amistosa? Estas luces en Próxima B nos desafían a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la vida y el universo. Durante décadas, hemos buscado vida en planetas similares a la Tierra, con océanos y atmósferas densas. Pero, ¿y si la vida puede surgir en lugares que nunca imaginamos? Este descubrimiento abre la puerta a nuevas teorías. Si estas luces no son naturales, entonces podríamos estar frente a evidencia de una civilización capaz de superar desafíos extremos, algo que redefine los límites de lo que consideramos habitable. Además, estas señales podrían ser un indicio de que el universo está lleno de formas de vida que han encontrado maneras de adaptarse y prosperar, desafiando nuestras nociones tradicionales de biología y tecnología. Este descubrimiento en Próxima B es solo el principio. Con telescopios como el Extremely Large Telescope y proyectos como Brick Traum Starshop, estamos entrando en una nueva era de exploración que podría llevarnos más cerca que nunca de encontrar vida en otros mundos. Algunos científicos incluso sueñan con enviar misiones tripuladas a sistemas como Próxima Centauri en el futuro. Aunque estos proyectos están décadas o incluso ciclos en el futuro, cada descubrimiento nos acerca un paso más a convertir estos sueños en realidad. El próximo desafío será interpretar correctamente lo que estas luces representan, ya sea que se trate de un fenómeno natural, vida extraterrestre o algo completamente inesperado. Lo que aprendamos podría moldear nuestra relación con el universo y entre nosotros mismos. El universo nos habla en susurros, y estas luces en Próxima B son un recordatorio de cuánto nos queda por aprender. Si esta es una señal de vida, natural o tecnológica, su mensaje es claro. Hay más allá de lo que podemos imaginar. ¿Estamos en un momento histórico donde cada dato y cada análisis nos acercan más a responder la pregunta fundamental? ¿Estamos solos? Próxima B nos invita a mirar más allá, a explorar lo desconocido y a soñar con lo que podríamos encontrar. Únete a la conversación dejando tus pensamientos en los comentarios. Si te ha fascinado este descubrimiento tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video